Hoy tenemos un video rapidito, ligero y pues vamos con las 6 preguntas a todo Booktuber Primero con la intro Hello chiquitos, yo soy Lali, bienvenidos a este espacio Re Contra Azul El día de hoy, como les dije, es un video ligerito que viene al canal de Velo y luego de Alex Bebé Les dejo aquí sus videos porque ellas son queens y tienen que verlas todo el mundo Ahora, vamos con las preguntas La primera es ¿Colaboraciones editoriales sí o no? Mi respuesta, obvia, si ya me conocen hace buen tiempo es siempre un sí Pero ojo, muchas veces se confunde el tema de una colaboración editorial Que puede ser simplemente por intercambio de libros a exposición O puede ser por libros y paga por hablar de cierta cosa Con comprar tu opinión Una colaboración editorial o con cualquier empresa nunca compra tu opinión Siempre compra un espacio y un determinado tiempo en tus plataformas Con esto quiero decirte que cada uno de nosotros, en este caso hablando de Bookfluencers en general Tiene diversos tratos con las editoriales o con las empresas en cuestión Muchas veces yo suelo tener colaboraciones editoriales en plan Me dan libros para yo poder mostrarlos en stories, mostrarlos en el canal Y que ustedes sepan que tal o cual libro llegó a Perú Que tal o cual autor está promocionando su libro Por otro lado, hay otros momentos en los cuales yo voy y les digo Quiero este libro porque me muero por leerlo porque lo necesito en mi vida Y este es otro tipo de colaboración porque yo estoy pidiendo un título en específico Por otro lado, también se suelen dar colaboraciones en las cuales Un autor o un editorial te habla, te escribe, te contacta Porque quieren promocionar cierto libro, cierta novedad Y todo es un trato completamente diferente Cada persona lo maneja a su manera ¿Debería ser igual de entre todos? Yo creo que sí para uniformizar el trabajo que hacemos Sin embargo entiendo que cada uno lo haga a su manera A su forma y con sus medios Si quieren saber mucho más al respecto de esto Tengo un live entero hablando con Kyoko Bebe De Kyoko S Awards En donde hablamos del tema de colaboraciones Y cobrar por hacer el trabajo que hacemos Les voy a dejar aquí también el link para que puedan pasar a verlo Me parece muy interesante la forma en la que cada una Desde su experiencia Puede quizás contarles un poquito más a ustedes Sobre este tema que siento que es tan complejo Y que muchas veces es tan tabú Cuando es algo completamente normal Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta ¿Book hauls sí o no? En mi caso es un súper sí Pero ojo, no me gusta hacer book hauls mensuales Antes lo hacía hace años Pero realmente me di cuenta que era muy abrumador Hacer un book haul cada mes Y lo que hago ahora es hacer los trimestrales Porque igual para mí Es una forma de agradecimiento a las empresas editoriales Y personas que confiaron en mi trabajo Para promocionar sus libros Sus novedades O los títulos que tenían por ahí Por otro lado Me gusta mucho ver hauls Pero como les digo No me gusta ver hauls mensuales Soy de las personas que a pesar de que siempre están leyendo Y compartiendo de libros No suele comprar libros tan seguido Porque tengo otras prioridades Y un libro es muy costoso Y quizás pueda ser un poco extraño Para personas sobre todo de España De Europa Decir que los libros son muy caros Pero amigos A nuestra moneda Y a nuestra economía Los libros son carísimos Ustedes suelen pagar entre 10 15, 20 euros Exagerando por un libro Imagínense que por cada librito Pasta blanda Que compren Tuvieran que pagar 60, 70 euros Ya Más o menos Esa es la comparativa De lo que a nosotros Con nuestra moneda Y nuestra economía Nos cuestan los libros Entonces Sí Por un lado Me gustan los hauls Como digo Pero moderados No me gusta que sean tan seguidos Tercera pregunta ¿Reseñas o wrap ups? Yo como Lali Mil veces Wrap ups A mí no me gusta Hacer reseñas A veces las hago Cuando siento que Necesito explayarme En algún libro Pero es muy de vez en cuando No soy aparte Una persona que busque Reseñas de libros Si es que no he leído el libro No quiero una reseña Porque siento que me vas a contar Detalles extra Y yo quiero aventurarme En el libro Casi sin saber nada En los wrap ups Me hablas todo un poquito De cada libro Y eso me llama la curiosidad Me llama Me da ganas De realmente leerlo Por eso prefiero a los wrap ups Y si es que ya es un libro Que he leído No me interesa Ver una reseña Cuando es un libro Que ya leí Realmente lo que me interesa Es charlarlo Con las personas Que ya lo leyeron Entonces para eso Tengo las plataformas De Discord De Telegan Con los chiquillos Si quieren unirse A alguno de los clubes Solamente me avisan No son solo los libros Que vamos leyendo Mes a mes Sino lecturas alternas Que tenemos Para compartir Nuestros gustos Y hablar Y pasarla bien Y leer juntos Pero si Para mi la experiencia De leer Es muy compartida Entonces no me sirven Las reseñas A mi Admiro muchísimo A la gente que hace reseñas Me parece increíble El trabajo que hacen Y más cuando hay Muchos análisis detrás Pero yo no soy Una persona de ver O de hacer reseñas No me funden Cuatro Contenido original O seguir La misma línea Nuevamente De acuerdo con Velo Que es Original Ni siquiera Las historias Son originales Los patrones Ya están creados Nosotros no Inventamos algo nuevo Vamos modificándolo A nuestro gusto Y vamos innovando Entonces Dicho esto Yo creo que es Un perfecto mix Entre todo Uno Entre seguir la tendencia Porque eso es lo que De alguna manera Nos da un poquito De exposición Sobre todo Nosotros que hablamos De libros En Youtube Y que es tan difícil Llegar a las personas Que ellos encuentren En los videos Es complicadísimo O sea Es muy complicado O poquísima gente Ve los videos O al menos Poquísima gente Ve mis videos Entonces Si Siempre Está bien Seguir una tendencia Cuando esa tendencia Hace match Contigo Si no la hace No lo hagas Por favor Porque se ve súper forzado Y por otro lado Hablando de contenido original Teniendo en cuenta Que nada es original Sino cosas que vas innovando Que vas creando Videos diferentes Me encanta Por supuesto que si Pero hacer un video De esos Cuesta tres veces más En cuestión Tiempo Grabación Edición Y todo lo demás Que hacer un video Que esté en tendencia Para mí El perfecto match Es ir combinando Y entrelazando La línea Bastante difusa Entre ambos Seguir la tendencia A videos nuevos Videos originales Y muchas cosas más Si Cinco Diversificar el contenido O solo libros Acá me siento re culpable Porque durante muchos años Dije que yo quería Diversificar mi contenido Y de hecho lo intenté Un montón de veces Lo intenté muchísimas Pero a mí Se me hace muy complicado Diversificar Porque cuando intento Diversificar aquí en YouTube Se me van los seguidores Me bajan las vistas La gente comienza a comentar Cosas raras Entonces Yo he decidido Que aquí Si bien Siempre voy a hablar De libros Quizás Me dé la gana Un día De hablar No sé De lettering Que un día me dé la gana De hablar de viajes De películas O sea Chill No me pongo límites Pero en donde Prefiero diversificar el contenido Es en Instagram En Instagram Les hablo de mi día a día De lo que estoy leyendo De lo que quiero hacer De mis tips de organización Y mil cosas más Allá me siento mucho más cómoda Diversificando mi contenido Que aquí En esta plataforma No está mal Admiro muchísimo A la gente Que sí logra diversificarlo Yo no puedo No he encontrado Ese balance perfecto Me encantaría Pero prefiero hacerlo En otras plataformas Y aquí Que siga siendo Un espacio De libros De historias Y de mucho Fangirleo Y por último Uno Dos O tres Videos A la semana Realmente me siento Re culpable Porque yo he pasado Por todos los Los estadios de esto Durante mucho tiempo Hice dos videos A la semana Y me encantaba Hacer dos videos A la semana En algún punto Sentí que era demasiado Y bajé A un video A la semana Y hace un par de semanas Dije Necesito más espacio Y más tiempo Que cuatro videos Al mes Necesito explayarme Entonces ahora Lo que estoy haciendo Es subir Uno Dos videos A la semana Dependiendo de Cómo me siento cómoda Pero siempre 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 Al menos uno Voy a estar probando Si me funciona Con dos videos A la semana Ahora Pero pues Eso es lo que hay Espero que les haya gustado Este video Seguí súper cortito Súper de chachara Y ya Pero la verdad Espero que les haya gustado Cuéntenme sus respuestas Aquí abajito Y díganme Cuáles son los videos Favoritos De mi canal Cuáles les gustan más Los estaré leyendo Nos vemos Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!